En el fin del mundo, el destino de costeños, cafeteros y sobrevivientes ha tomado un giro inesperado. Los costeños y un cachaco que reinaban en el juego tuvieron que sufrir las consecuencias de sus actos y tendrán ahora que vivir las difíciles condiciones de playa infierno. Yo prefiero coger, yo no me voy a morir aquí de una gastritis. ¿Qué ha pasado con nuestro equipo que estábamos bien? Estamos ahora sí, Marín. Se va a Daui, Martín se quiere ir, Sandra está enferma, me duele la cadera hacia abajo, no puede tragar, se está que se orina ahí, imagínate. Por su parte, cafeteros y sobrevivientes han sido indemnizados y en una gran competencia por el territorio se jugaron las llaves del paraíso. ¡Eh, tirá los pies, voy a ir con el salón en el otro cubo, en el otro paro! ¡Vuelta, Dios! Los capechacos, como se han hecho llamar ellos mismos, lograron una gran victoria que los convirtió en el primer equipo en ganar playa alta por segunda vez consecutiva. ¡Vuelta, Maraíso! Mientras los sobrevivientes no salen de un infierno al que parecen haberse acostumbrado y que ha dejado al descubierto algunas de sus debilidades. Perdimos por la reinita. Aunque ella tiene cualidades, creo que es una de las mujeres más débiles que hay en este momento. Ahora los tres equipos que permanecen en el fin del mundo sentirán que el juego ha comenzado de nuevo para ellos. Bienvenidos al desafío. ¡Ah, no, no! Digamos que lo de Sandra es una caída de salud, de hambre. El problema es de hambre. De hambre. Ah, eso es psicológico también. Es psicológico también. En el desafío al fin del mundo se habla del colombiano ejemplar. Y yo digo que para ser un ejemplo de persona hay que pasar por una etapa de crecimiento. Martín entró aquí como el guerrero más voraz que había en el desafío. Pero Martín se dio cuenta de que las cosas no son así. Yo creo que para ser esa persona que quiere el desafío de ese gran colombiano, uno tiene que pasar por todas estas etapas. Tiene que equivocarse. Tiene que ser una mejor persona. Tiene que pelear. Tiene que discutir. Y es demostrando que cada etapa que va pasando y se tropieza, se levanta. Y en ese momento demostrarás que eres ese colombiano que están buscando. Lo bueno de todo es que no había llovido. Y ya voy lloviendo. Lo bueno de todo es que no había llovido. Lo bueno de todo es que no había llovido. Lo bueno de todo es que no había llovido. Rosa, Pierini, estaba muy contenta de que haya llegado porque Rosa también sufrió un percance de que se cayó de la malla y también decidió quedar sin mi hijo. O sea, anda, si yo puedo, tú también puedes. Aún no me quiero ir de aquí y quiero seguir compitiendo. Y demostrarme hasta dónde puedo llegar yo. Perdimos por la reinita, pero yo aplaudo a la reinita que se esforzó. Oiga, se esforzó. Lo hizo de gallardía. Debería, risa, de ver que es delirio. Por ahí para los extremos más abajo. Por él, yo le decía al placo. Y yo cada vez que trataba de subir y me bajaba. Él vio un momento en el que se rindió. Se caía del obstáculo y se volvía como... Y no quisiera volver a intentarlo. Aunque ella tiene cualidades, creo que es una de las mujeres más débiles que hay en este momento. En serio, yo no me podía poner a correr porque me aceleraba. Yo estaba tratando de calmarme porque en serio estaba muy nerviosa. Porque yo sabía que el equilibrio no era lo mío. Por eso no corría. Esa cosa del equilibrio, extienda las manos. Yo la verdad, cuando vi la prueba, yo sabía, o sea, yo intenté, te lo juro. Yo, mira, yo me mentalicé, yo manejo mi mente. Yo decía, yo puedo, yo puedo, yo puedo. Pero no. Soy consciente que no pude pasar. Pero también soy consciente que en varias pruebas se ha perdido por otros compañeros. Y sin embargo, nunca busco un culpable en nada. Pienso que es algo en equipo y todos debemos asumirlo como eso, como un equipo. Que todo esto lo reflexione y coja valor para la próxima. Porque al usted hacer esto, le da pie para... ¿Qué van a decir los cafeteros? Ah, no, el equipo perdió por la reinita. Pero no, a la próxima ya, como es que pasa el equilibrio. No, a mí realmente no me... No, a mí realmente no me importa. Por ejemplo, Vanessa pasó a pura actitud. A eso le ha faltado la reina, corazón. Pero decirle a la reina que tiene que hacer eso es como hablarle a la pared. En su mente está que ella no es capaz, que nunca ha hecho deporte, que siempre ha sido una reina. Entonces, ahora hay que hacer fuerza para que la prueba nos favorezca con Silvia incluida. Porque no veo otra más. Y a mí me costó, o sea, porque es que es duro subir. Yo les dije a ellos, la reina no va a ser capaz de subir. No, yo no. Yo lo intenté, yo lo intenté, te lo juro. O sea, yo no dije, ay, no, no voy a subir. Y no es capaz. Yo le decía al flaco, flaco, estoy intentándolo. No subo, no subo. Mi fuerza no me daba para más. Me levanté muchísimo mejor. Dormí muy bien, gracias a Dios. Articulé un poquito, pues me fui a lavar la ropa. O sea, si no me muevo, si no camino, si no hago algo, pues voy a decir, como el síndrome de la bata blanca, o sea, entre más mal me siento, menos hago, pues no me mejore. Me di cuenta ayer de que el equipo costeño somos todos. Y si se me enferma alguno, pues si alguno tiene hambre, a todos nos da hambre. Y siempre estar radiante y contento. Yo sé que si reciben el apoyo de mí y ven ese cambio en mí, creo que el equipo de ahora en adelante será diferente. Como dicen por ahí, un equipo 10. A pesar de todo, pues no tenemos ningún rencor con Martín, al contrario, o sea, pienso que la relación se ha mantenido. Hemos hablado todo y hemos decidido de que no, que para adelante, que no ha pasado nada y que vamos a apoyar a Martín, o sea, todos en la cama, todos en el suelo. Entonces, a seguir adelante en todas las pruebas que ven, demostrar que este día no, o sea, estos costeños, dos ahí están firmes. Te ayudo, Martín. Hormiguero, mira eso. Un hormiguero todos los días. Imagina la torta como hubiera amanecido. Qué rabia. Tengo una rabia de verme comer esas tortas. Hoy tengo ganas, ya tendría ganas de comerme otro pedazo. Ayer nos comimos el postre, la torta. Recuerdo eso y todavía siento esa alegría y esas ganas de poderme comer una torta de chocolate. Porque dicen que el chocolate te ayuda a subir ese ánimo, entonces en ese momento me cayó de perlas porque me subió el ánimo, me dio energía, me acosté llena, contenta. Pero sabes también yo que creo que es como premio también a la honestidad, ¿no te parece? Yo voy a seguir siendo Nesa para que me siga andando todo. Definitivamente esto fue una lección para todos los que hacemos parte del juego. Una lección para los costeños principalmente porque yo creo que es aprender como un poquito más a disfrutar y no tanto como que ganarse al objetivo principal a costa de lo que sea. Eso tampoco es sano. Buenos días. ¿Cómo voy a dormir? Voy un poquito mejor, gracias. Eso ha sido una de mis últimas mejores noches. No, no, vamos a tratar ahorita mucho. Vamos a movernos nomás. No, no es por nada, pero ¿saben cuál es mi medida? Esta pantaloneta, cuando estaba en playa baja, me la ponía sin cordón y sentía que se me caía. Y aquí vea, está ajustada. Ahí es donde uno dice, vaina, es que no engorda aquí. La verdad, el ejercicio a mí nunca me ha gustado. Vine a hacer ejercicio fue cuando estaba prestando servicio porque lo obligan a hacer ejercicio ahí a uno. Pero a mí el ejercicio no me entra. O sea, me siento en un momento de descanso. Se puede decir que no trabajar en el campo ni nada y venir a hacer ejercicio acá no aguanta. Eso para mí es un boleto. ¿Qué? ¿Qué? Porque a medida que no le he visto el ejercicio. ¿Qué concepto tiene? Esa es la experiencia. ¿Qué será? No me gusta. Es que el ejercicio que se tal vez, el concepto que usted tiene, el ejercicio es que le pudieran hacer allá. No, el ejercicio en sí no me gusta. ¿El batallón? No, no sé, el asunto del batallón ni nada por el estilo. La 50 vuelta a la isla, en casucillos. Uy, quieto. Esta mañana la intención era levantarnos y hacer algo diferente porque hay unos compañeros que se están engordando un poquito por comer tanto. Primero hicimos la movilidad articular, algo normal para entrar en calor, pero la hicimos en equilibrio. Y ya luego hicimos unos desplazamientos, que eso lo que hace es mantener la potencia, estimular al músculo, fortalecer un poco. Y más en la arena, que la arena es nuestro medio donde competimos siempre. La última, la última, el último. Desde que llegamos al paraíso ya habíamos dicho, bueno, es otra temporada, hay que cogerla con calma, ya no podemos estar tan echados, comiendo tanto. Planeamos pues como una actividad física en la mañana. Esa parte de distraernos, como que se nos vaya el tiempo y así nos fortalece. Pues a la hora de ir a una prueba, yo creo que eso nos va a servir. Ya, ya pueden comer lo que quieran. Ya podemos desayunar. Muchas gracias por todo. Vamos a aprovechar. El desafío enseña a sus jugadores que más allá del dinero, el ganar o el perder, lo realmente importante para superar la adversidad y el miedo a ser vencidos, es el valor con el que decidan asumir cada uno de los retos que esta aventura les presenta. Aquí siempre hay segundas oportunidades y ser capaces de no quedarse en el pasado es tal vez una de las luchas más grandes que nuestros desafiantes tienen que afrontar. Tres nuevos capitanes tienen hoy la posibilidad de volver a la arena para luchar por el honor, la gloria individual y un gran premio de 20 millones de pesos. ¿Quién será el ganador? Muy pronto lo sabremos en el desafío de capitán. Bueno, correo, tempranito. Dice, desafiantes deben elegir a un hombre para que sea el nuevo portador del brazalete de capitán. Una nueva batalla se acerca y le recompensa cinco monedas del fin del mundo. No se siente con más energía. No, ahí sí hay que entre el diablo y escoja, yo creo. O sea, a mí me gustaría ir, yo podría ir. ¿Qué dice usted, padre? Por orden, o sea, y dar la oportunidad a Mauro también, o sea, que están. Después sigo yo. Martín, por dos ocasiones fue capitán. El padre, pues, como que no dijo nada. Igual dijo que después la próxima iba a ir él. Y nosotros decidimos que fuera Mauricio porque ya hace parte de los costeños y como que en el equipo ha aportado mucho también. Y tenemos confianza de que él puede hacer un gran papel en la prueba de capitán. Hoy eran los 20 millones de dawee. ¿Me puedo comer pesca y te desayuno? No, vete así, vete así, ya te vas a encontrar con el viejo Carlos. Este va a ser tu competidor allá. Pues nada bien. Sí, pero recuerda que él se desespera. Obviamente es muy emocionante ir a una prueba de capitanes. Mi primera y única prueba de capitanes fue terrible para mí. No fui preparado para el sol, me di una deshidratada y una sobrecalentada terrible. Ya casi me muero terminando esa prueba de capitanes. Entonces sí tengo una espinita grande por sacarme. Yo siempre soy la encargada de hacer la pregunta del millón. Sí. ¿Qué vas a hacer con esos 20 millones de pesos? La mitad para mí y la mitad para el equipo. Gracias. Yo no quiero plata. La plata que vine a ganarme, la me la gano yo. Siempre le pregunto a todos los miembros de mi grupo qué van a hacer con los 20 millones. Y Mauricio no iba a ser la excepción. Y él tan lindo y tan carismático dice, si me gano los 20 millones de pesos, la mitad la reparto con el grupo y la otra mitad es para mí. Y yo le digo, qué lindo, pero tenía que salir Martín con el yo no quiero plata. De nadie. Esta vaina es regalada a mí, si no me gusta, si no me la sudo yo. No vale de nada hablar de qué hacer con la plata hasta no tenerla en el bolsillo. No le voy a recibir plata. Ya, hasta no llega la fusión. Con esfuerzo de otro, recibirle plata, que ya sea, ya ganó otro con su esfuerzo, no va conmigo. Eso es vivero. Él en algún momento dijo, si me gano la plata, la mitad es para ustedes y la otra mitad es para mí. Yo le dije, Mauricio, yo no quiero recibir nada de ese dinero porque la verdad a mi parecer si tú te lo ganas es tuyo. Entonces no me gustaría que me dieras algo que no me pertenece o que no me gané. Con mi sacrificio y con mi sudor. Gracias, mi Rosita, pensaré en ti. Auro, muchas bendiciones. Gracias, cabrón. El güero que tiene todas las capacidades. Aleluya. ¡Bien! ¡Auro! Vamos, gracias, muchachos. Reinita. A ver, le nombro a los rivales. Ancízar y Mauricio. Ah, listo, vamos. ¿Va a divertirnos? Sergio me había manifestado anteriormente que fuera yo. Yo la verdad no me he sentido muy bien. Yo he estado mal. Yo preferí manifestarle a Sergio que fuera él porque yo necesito reposo. Vamos a traer esos 20 poños. Con el expidado que va a dar lo mejor de mí en el nado. Ancízar no nada muy bien. Mauricio, sí, nada muy bien. Vamos a hacer una competencia limpia, agradable por mi región antioqueña. Yo creo que le va a ir muy bien, mirando más o menos como con qué rivales iba. Tiene muchas posibilidades de ganar y yo espero que gane. Él no manifestó que iba a ser con el dinero, pero yo creo que al igual que nosotros, vamos a tener que ponerlo todo como en una bolsa común y esperar a ver quién llega hasta la fusión. Sergio Alejandro va a ir a la prueba de capitanes con la mente en alto, con toda la actitud, con ganas de divertirse, de aprender de la prueba. Ojalá la prueba me favorezca. Ojalá la prueba sea de hacer cosas que yo ya las tenga en mente y que yo pueda desarrollar fácilmente. Vamos por Antioquia y por mi hermano. Una nueva batalla se acerca y las recompensas serán cinco monedas del fin del mundo. Aníbal, a dejarnos a todos como nos dejó hoy en la prueba de... Hoy es tu día. Se acercó la hora del desafío de capitanes. Pues me han dado mucha motivación. Si yo llego a ganar ese premio, pues a mis compañeros les doy sumigada, pero eso es para darle la casa a mi mamá. Profesor, acá está. Defiéndalo y venga con monedas. Listo, no como yo. No, hágale, pues. Hace más de 10 años. Esa es la oportunidad. Sí, obvio. Has dormido bien ya muchos días. Gracias a seguirme en playa alta. Con toda la energía. Toda la energía por la gente linda de Quimbaya. Aníbal realmente era el que tenía que ir porque Ansi ya tuvo la oportunidad de ganarse los 20 millones y la creación es que todos no lo podamos ganar. Y él yo sé que tiene siempre en cuenta a la mamá, a la gente de Quimballe, que de su región muy bien representada, entonces yo sé que Aníbal se lo puede ganar. Todo bien, hijo, que Dios lo desviga, ya sabe, usted es muy bueno. Tengo la corazón, ¿a qué va a ganar? Ojalá ganes, Dios mío. Aníbal, Sergio, Mauricio, bienvenidos a este desafío de Capitanes. Su evolución como desafiantes los ha llevado cada día a ser más fuertes, más valientes, a tener menos limitaciones a la hora de afrontar las pruebas físicas y mentales a las que están expuestos en esta experiencia. Todos venían con la ilusión de demostrar sus cualidades en la arena. Muchos sucumbieron a la presión y otros, en cambio, han descubierto cosas de sí mismos que no conocían. Y yo creo que esos se van a ir del fin del mundo sintiéndose ganadores. Ustedes tienen de nuevo la oportunidad en este desafío de Capitanes de demostrar de manera individual de qué están hechos y de llevarse consigo nada más y nada menos que 20 millones de pesos. Aníbal, en lo personal, ¿qué has descubierto de ti mismo en este desafío? He sentido que puedo dar mucho a la hora de competir. He superado muchos miedos que he querido vencer y todo eso. Y gracias a mis compañeros los voy superando cada día mejor. ¿Qué miedos traías que hayas logrado superar? Uno de mis miedos era enfrentarme como equipo hacia los más fuertes. O sea, yo personalmente enfrentarme, por ejemplo, en el caso de mis compañeros, que todos son fuertes, y llegó el momento que me tocó enfrentarme a ellos y los dejé botados. Y fue algo, uff, fascinante. Yo dije, no, yo puedo hacer muchas cosas que no me he prevido a sacar de sí mismo. Sergio, ¿sientes que tienes alguna deuda pendiente contigo mismo o con tu equipo? Mi equipo se siente satisfecho con todo lo que yo he hecho hasta ahora. Quiero dar más. Espero que todas las pruebas que se dejen venir, yo pueda sacar lo mejor de mí y las pueda sacar adelante. ¿Qué te falta por demostrar? Una prueba de capitanes. Eso es lo que me faltaría. Mauricio, en este momento que vive el equipo, ¿cuál crees que sea tu labor como capitán de los costeños? Me tocó ser capitán en el momento más necesitado de los costeños. Es muy bonito, siento una vez más que han puesto mucha fe en mí. Y creo que es un momento importante para levantarles el ánimo. Aunque tenemos mucha hambre y no hemos dormido muy bien para nada, eso es la menor de nuestras debilidades en este momento. El ánimo de todos está perdido. Estamos como todavía muy confundidos, como recuperándonos de la bomba que nos explotó. Y casi nos vuelve un equipo débil. Tuvimos momentos en que pensamos, este fue el final de los costeños. Pero a mal tiempo, buena cara, como dicen por ahí. Así que creo que en los momentos duros es cuando uno en verdad sabe de qué es capaz. Bien, si algo caracterizó a la civilización maya fue su preocupación por descubrir el sentido del universo. Por lo cual crearon muchos mitos en los que los animales sagrados cumplían un papel fundamental. Por ejemplo, ellos creían que la tierra era sostenida por un gran cocodrilo. Y que sobre su torso crecía la vegetación y estaban los desiertos y las selvas por las que ellos transitaban. Pues en esta prueba a ustedes les toca hacer de cocodrilos, diría yo. Y soportar un gran peso a cuestas. Porque van a empezar su prueba enfundados en una estructura que asemeja la forma de un cocodrilo. Y van a empezar la competencia dentro de una jaula ubicada en una plataforma flotante. Cuando las compuertas se abran, tienen que nadar en zig-zag por entre las boyas numeradas. Llegan aquí a la playa y tratan de alcanzar la meta arrastrándose como cocodrilos o mejor dicho, como puedan. El primero de ustedes que cruce la línea roja y saque del podio la bandera de su equipo gana el desafío de Capitán. Pero entonces antes vamos a hacer un recuento pequeño del dinero que tienen y vamos a hacer cuentas acá. Aníbal, tienes 8 millones de pesos contigo. Sergio, tienes 4 millones. Y Mauricio, tienes 4. Bueno, pues el que gane esta prueba va a aumentar su dinero en 20 millones más. O sea, que recibirán sus 5 monedas con valor de 4 millones de pesos cada una. Suficiente aliciente, me imagino. A sus posiciones entonces. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Jaf! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Ya! Mauricio, la bandera La bandera, la bandera de tu equipo ¿Ah? Tienes que levantar tu bandera para ganar, Mauricio ¡No! 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 ¡No se ha detrapado! ¡No! ¡No! ¡F*****! ¡No! ¡No puedo! ¡No! 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 Sergio, ganaste el desafío de Capitanes. ¡Posa! ¡Qué maldito! ¡Posa! 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 ¡No! ¡No! ¡Es increíble! Sergio, eres el ganador del desafío de Capitanes en medio de un drama para Mauricio porque había llegado primero. ¿Se te olvidó sacar la bandera o qué? No había oído que coger la bandera. Había entendido que primero cruzaba la línea roja, ganaba. Entonces, cuando era que usted ya estaba feliz. Después empecé a ver que la bandera, que la bandera, pero pues estaba volteado. Y ya no había mal. Entendé el estarbe, pero no había forma de hacerlo. Porque te digo, Mauricio, que estas son esas derrotas que arden en el fondo del alma. No, reboba. Porque además empezaste con muchísima ventaja. Igual, pues tengo que decirte serio que eso no te quita mérito porque ahí venías luchándola con mucha fuerza. No se podían casi ni mover con esas estructuras y lo hiciste muy bien. Sí, gracias a Dios, Margarita. Así que ahí tienes tu triunfo, que era lo que te faltaba, ¿no? Sí, Margarita. Por demostrar, según dijiste al principio. Gracias a Dios, se logró el objetivo. Aníbal, Mauricio, hicieron un gran trabajo, eso sí, pero tienen que volver a su playa y prepararse para el desafío de salvación. Gracias. Bueno, Sergio, aquí tengo tus 20 millones de pesos representados en cinco monedas de 4 millones de pesos. Muchas gracias, Margarita. O sea que ahí reúnes cuántos, Sergio? Es 24 millones de pesos. Pero quiero aclarar algo. Bueno, se me dio la oportunidad de ganar esta prueba. Tuve la suerte de que el cocodrilo se muriera ya en el final. Pero a mis compañeros les voy a otorgar dos millones para cada uno. Si llego a fusión, Aníbal y lo mismo Mauro les voy a dar un poquito de este premio. Me parece un gesto muy noble de tu parte que hagas eso. Pero ya sabes que tienes que llegar a la fusión para poderlo cumplir. Esperamos que sea así. Muchas gracias. Y aquí demuestro que vine al desafío por mi pueblo antioqueño y para mostrar mis capacidades humildemente. Regresa a tu playa. Ojalá traerá mejores noticias, mujer. Pero solo traigo noticias muy tristes. ¿Qué te pasó? Oh, no. ¿Qué te pasó? Cuéntame. Te les cuento. Están todos por ahí. No, es que están dormidos. Ve, vamos a llamarlos. Están acostados ahí descansando. El desafío de capitanes ya fue. Gané. Me siento feliz por haber ganado. Me siento triste por no haberme ganado 20 millones de pesos. Tuve obviamente un buen rato de tristeza. Tuve un buen rato de sentirme como maluco y sentirme como estúpido y qué bobada y qué estupidez. ¿Y por qué no oí lo de las banderas? ¿Por qué no entendí lo de las banderas? Pero bueno, como en todas las pérdidas, como en todas las caídas de este juego, uno solo puede sacudirse el polvo, levantar la cabeza y seguir para adelante. Cruzo yo la línea roja y digo, crucé la línea roja, gané. Y después me dicen, no, la bandera, la bandera. Y yo, no, ¿cómo así? Entonces empiezo a tratar de girar este cocodrilote para ir hacia la bandera y se me fue el lado del cocodrilo y quedé patas arriba como una tortuga y no me podía mover y no podía hacer nada. Llegó el paisa huevón cinco minutos después y tocó su bandera y ganó. No te creo, Mauro. Re ridículo. Yo me lo imagino con el bigotico. Haciendo como perro. Mauricio cuando llegó contando que perdió la plata, yo dije, algo le faltó, algo no escuchó, alguna recomendación. Yo dentro de mí lo estaba pensando porque había dos desafíos de capitán. Me dio mucha risa porque yo me lo imaginaba cuando él decía, no, el caparazón se volteó y quedé patas para arriba y hacía como una tortuga con retraso mental. Y decía, ay, Mauricio. Y lo arrastré y lo llegué y crucé la línea roja solo para que me dijeran, no, 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 no. La bandera. Hay que tocar la bandera. Y yo, no. ¿Qué puede decirle uno a una persona que acaba de perder? No le puedo decir mucho. Yo tenía de pronto toda la esperanza que dijera, gané, gané, gané. Pero puedo entenderlo perfectamente porque a mí me pasó exactamente igual en mi duelo de capitanes. Simplemente él quedó ardido porque sintió un momento que ganó y se le fue la plata. En este juego definitivamente se ha demostrado que puede suceder cualquier cosa. Cualquiera de los, de pronto se puede enfermar lo más fuerte. Dios sabe cómo es su cosa. Estoy de acuerdo y eso me parece muy sabio. Así que vamos para adelante con toda la memoria. El maestro me dijo, no se preocupe, usted ganó, hermano. Yo le saco un par de milloncitos para usted de eso. Y yo, bueno, parce, gracias. ¡Te odio! El gran problema de la juventud hoy en día es que no sabe escuchar. No sabemos escuchar a veces la voz de la conciencia. No sabemos escuchar la voz de Dios en la historia. Pero lo importante, yo le decía, el honor, el odio todo, una falla. Y yo pienso que es algo que en mis predicaciones yo insisto mucho. Como dice un dicho por ahí, ya para qué dijo la lora cuando estaba en San Cocho ni las plumas se salvaron. El honor vale más de los 20 millones. O sea, el honor es que tú llegaste, o sea, por un error allí. Un error, exacto. Mira, Messi, Baggio, Cristiano, Ronaldo, han votado penal. Ay, el padre costó un encuentro fútbolístico. Pues sí. Y no han sido 20 millones, eso le ha costado millones de millones. Ay, llegó el Checho. Creo que viene como con plata. ¡Sí! Ay, yo sé que sí. Tienes algo en la mano. Tienes plata. Ganó, lo ganó. ¿A qué billete al ruedo, pues, papi? ¡Eso! ¡Eso! No sabía que usted era el hombre. ¡A ver la plata! ¡Eso! Una prueba divertida donde mi mentalidad principal era hacer las cosas, terminar el juego. Mauro estaba confiado en que iba a ganar, que iba de primero. Yo estaba tratándole sin perder la convicción del triunfo. Mauro no contó con suerte y yo aproveché esa circunstancia y yo hice lo mío. Fui con las últimas fuerzas, fui mi bandera y fui el victorioso, gracias a Dios. Entonces Mauricio llegó a la meta sin bandera. Entonces le tocaba retroceder para ir por la bandera de él. Y en el momento que le tocaba retroceder, se volteó. Oiga, como que él cayó, caele. A lo bien. A los costeños les va mal, a ese también les va mal. Los costeños igual están mal desde el momento en que se descubrió lo que habían hecho, de la pérdida del compañero, de todas las cosas que les han pasado y ahora que también en la de Capitanes hubieran perdido, es un bajonazo de ánimo notorio. Pero al igual nosotros estamos en un polo diferente. Bueno, muchachos, ustedes ya llegan, lo bueno de esto, la repartición. Bueno, yo a Aníbal yo le dije que le di dos millones y a Mauricio dos millones. Le di ahí la liguita. ¿Cierto? Entonces va pues lo que vamos a hacer, vea. Quedan 16. ¿Cierto? Ocho para mí y esos ocho para el viaje de nosotros. ¿Cómo ven? ¿Cómo la vieron? Sí, linda. Sí. Me gané 20 millones de pesos en la prueba de Capitanes. A Aníbal y a Mauro les dije que se llevaban dos cada uno. Yo quería que ese aliciente que los hubiera de ánimo porque Mauricio tuvo la oportunidad de ganar y por una desconcentración no pudo hacerlo. Oiga, ya el paseo no hace para Andrés sino para Italia. No, ya vamos en 22, ¿no? Ya tenemos paseo para Andrés. Sí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La prueba, uf, la disfruté al máximo porque es algo que no está relacionado conmigo. El agua sí es mi debilidad total pero la disfruté bastante. Resulta que Mauricio ganó pero no se van a poner contentas todavía. Ah, bueno. Mauricio llegó a la meta y hubo un problema con Mauricio. Mauricio no escuchó que el cocodrilo tenía que coger la bandera y cuando le tocó coger la bandera se volteó y el cocodrilo no lo dejaba voltear y ganó Cepa. Llegó Aníbal de la prueba de Capitanes cuando dijo Mauricio estaba por los costeños y Checho por los sobrevivientes y yo le dije no, Mauricio se la ganó y no. Pues acompaño en ese momento a Mauro porque como decían unas personas se le quemó el pan en la puerta del horno. Pero bien campeón. ¿Cómo se sintió? Para que le pierda más bien eso. Me sentí bien. Tampoco perdí. Sergio me regaló dos millones de pesos. ¡Perdón! ¡Estoy listo! Me hubiera gustado mucho también ganar pero a la vez quería que ganara Mauricio porque es que Mauricio se destacó mucho él quiso esforzarse mucho ahí en la prueba y todo eso pero también me alegro por Sergio que también se esforzó y todo eso y llegó. Aquí he aprendido a conocer quiénes en verdad los amigos como me han dicho ya sé que es una amistad en realidad porque cualquiera no la va a decir ten te regalo dos millones de otro equipo y se puso muy contento y me dijo Aníbal déme primero te voy a regalar dos millones Chacho tuvo un gesto muy lindo con Aníbal aunque esa plata no se hace efectiva sino hasta el día de la fusión o sea que falta mucho y eso significa seguir peleando seguir luchando seguir manteniéndose y llegar hasta el final para poder tener la plata en efectivo porque eso no es así o sea las monedas están ahí pero eso es una ilusión desafiantes es la primera vez que van a competir los tres equipos desde el desafortunado error de los costeños en el desafío de salvación que van a competir ¡Vamos bunu! ¡Vamos que dos?! ¡Vamos, ja! ¡Vamos!